A través de este sistema que venimos trabajando de obras sociales y prepagas, el deterioro del arancel, de nuestro arancel, viene sucediendo hace varios años. Este deterioro fue absorbido todo este tiempo por el profesional. Claramente con el aumento de los insumos, sobre todo a partir de agosto, luego de las PASO, en donde la restricción de las importaciones hizo estallar los precios, en este año nosotros venimos sufriendo un aumento de los insumos de un 300 a un 600%, lo que ha hecho que los costos de las prestaciones haya aumentado exorbitantemente. Y no fue acompañado, por supuesto, con los aumentos de los aranceles pagados por las obras sociales. Y bueno, esto ha hecho, el aumento de los costos de nuestras prestaciones, que nosotros cuando tenemos que atender al paciente, nos vemos en una situación muy difícil para poder prestarle una buena atención, una atención de calidad para su salud. Y lo que se le cobra en algunas obras sociales y en algunas prestaciones, cuando la obra social no paga el costo de la prestación, es una diferencia de arancel hasta poder llegar a hacer esta prestación como corresponde. ¿Cuánto ronda más o menos? Mira, nosotros tenemos un nomenclador que tiene aproximadamente 200 códigos, 200 prácticas, y cada una varía, pero muchísimo, si es una parte de implante, prótesis, a lo que es una parte de restauración o tratamiento de conducto, es muy variable. Y también depende de cuánto paga la obra social. No ponemos montos fijos, lo que nosotros sí tenemos una guía, que es nuestra estructura de costo, esta estructura de costo está avalada por la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Económicas, es un análisis serio, para poder tener referencia del cobro de esta diferencia. Por respecto al tema de importaciones, ¿se está consiguiendo a dólar blue? No hay desabastecimiento, pero los precios no están regulados. Entonces, esa es una gran dificultad, porque si bien no estamos desabastecidos, pueden faltar algunas marcas, algunos productos que son sustituibles por otros, pero el tema de cuando uno quiere reincorporar ese producto, los precios realmente no están regulados.